Este viernes 14 de junio, conviértete en un héroe de verdad y ven a salvar vidas donando sangre en Downtown Center Santo Domingo. También tendremos jornadas en el NEI Arias Lora, en el Hospital Salvador B. Gutiérrez, el materno Dr. Reinaldo Almanzar y el Hospital Darío Contreras. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, estaremos realizando la jornada de donación más grande e impactante de todo el país. Con una transmisión en vivo por el nuevo diario TV y una red de medios que estarán conectadas simultáneamente. En el Día Mundial del Donante de Sangre, nos unimos todos para motivar a los verdaderos superhéroes a usar su mayor poder, salvar vidas. Toda la sangre colectada será distribuida a los diferentes centros hospitalarios del país, coordinados por el Servicio Regional de Salud Metropolitano y el Servicio Nacional de Salud. Vamos juntos a fomentar la cultura de donación de sangre para que siempre haya disponible. En tus venas tienes el poder de salvar vidas. No lo dudes. Dona. Red de donantes de sangre de Fundación Lazo. Por sangre a tiempo, de calidad y gratuita. Necesita, no. Mañana puedes ser tú. Tu madre, tu amigo, un hermano.